quien es abogado litigante, profesor universitario y miembro de la Asociación Costarricense del Derecho del Trabajo y la Seguridad Social y además miembro de la Comisión de Derecho del Trabajo del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Con ustedes, don Carlos José Gómez Quintanilla. Muy buenas tardes, queridos amigos y amigas. Continuando con esta tarde ya de por sí muy enriquecida con los aportes que se han dado en esta mesa anterior, vamos a continuar con un tema de suyo importante. Muchas veces nos encontramos frente a realidades, escritos, sentencias y uno se cuestiona la calidad de los profesionales que están detrás de estos documentos. El tema que ahora nos ocupa tiene que ver con esta realidad, el tema de la calidad profesional y particularmente de la enseñanza del derecho y de forma muy específica de la enseñanza del derecho del trabajo. Decía un profesor que puede ser malo el abogado, puede ser malo el otro abogado, pero si ya es malo el juez, pobre sociedad. Y eso es una realidad que tenemos, que estamos viendo todos los días, vemos problemas de formación. No solamente, estamos claros que no es un tema solo del derecho, ni del derecho del trabajo, es un tema de las profesiones en general, pero aquí estamos por el tema del derecho y por el tema del derecho del trabajo. Este es un tema de las universidades, podría ser, es un tema del Estado, es un tema de los colegios profesionales. ¿Será suficiente lo que se está haciendo a nivel de estos grupos, de estos sectores? Bueno, eso es la temática que esperamos que se desarrolle en esta mesa, esto y cualquier otro elemento que nos ayude a encontrar luces y dejar planteada la discusión sobre la enseñanza del derecho del trabajo y la seguridad social. Para eso tenemos tres panelistas, tres exponentes, que hemos seleccionado con todo el cariño para ustedes. Y estará en primer orden el doctor Ernesto Lís, después estará don Luis Ricardo Rodríguez Vargas y por último la máster Fabiola Cantero Acosta. Vamos a empezar con el doctor Alex Solís Fallas, él es doctor en Derecho por la Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología, máster en Ciencias Políticas Públicas por Duke University, especialista en Derecho Constitucional por la Universidad de Salamanca, especialista en Derechos Fundamentales y Garantías Constitucionales en la Justicia Penal en la Universidad de Castilla-La Mancha. Es graduado en Derecho de la Universidad de Costa Rica, profesor, catedrático, investigador y otra serie de actividades que no vamos a mencionar por razones de tiempo. Sin más preámbulo, le damos la palabra al doctor Solís Fallas. Muy buenas tardes, señoras y señores. Quiero empezar agradeciendo al Colegio de Abogados por esta invitación para participar en un evento de tanta trascendencia para Costa Rica y sobre todo para un sector tan vulnerable como históricamente lo han sido los trabajadores. Y también un saludo muy respetuoso para la compañera y compañeros que hoy integramos esta mesa. El título de mi presentación es Crítica de la Enseñanza del Derecho del Saber al Saber Hacer. Para ello… ¿Cómo se pasa eso? Para desarrollar este tema voy a tratar rápidamente dentro de la limitación de tiempo que tenemos estos temas. La ausencia en el tiempo, muy rápido, nada más una idea. De la zona de confort, qué hacer para superar las deficiencias, cómo estamos enseñando, superando las deficiencias y un par de ideas ahí a nivel de conclusión. Me está comiendo la tecnología, pero ya. Una de las tareas más antiguas de la humanidad ha sido la de educar. Esto es así porque el ser humano y la vida en general no es producto, la vida es proceso. Somos tareas siempre por realizar y en ese proceso de la realización, la educación, tanto formal como informal, ha sido clave para el desarrollo de las sociedades, pensando siempre de un nivel inferior hacia uno superior. La educación ha sido y es tan importante que uno podría decir que nos constituimos con conocimiento, es decir, con educación, que nos comunicamos con conocimiento y construimos el mundo con conocimiento. Al punto de que sería también constatable que los límites de mi vida, los límites de mi ser profesional, los límites en general de todo lo que hago, están condicionados o determinados por mi conocimiento. Fundamentalmente en las modernas sociedades condicionadas por el liberalismo económico, la apertura comercial, la globalización y las tecnologías de información. Por tal razón, es de fundamental importancia que nos cuestionemos sobre la calidad de la enseñanza, que es lo que voy a tratar yo de hacer muy rápidamente, reitero. En nuestro país, la educación superior ha estado casi a la libre, porque los órganos del Estado encargados de supervisar la calidad de la enseñanza, no están cumpliendo su tarea. Por otro lado, en el caso del derecho, no nos hemos cuidado de la calidad de la enseñanza, porque existe una demanda altísima de estudiantes que quieren estudiar de derecho. Es decir, nuestras escuelas de derecho, nuestras facultades, han estado en una posición de confort. Es tanta la demanda que no hace falta revisarse, porque de todas maneras van a llegar en oleadas de cientos y miles de estudiantes a cruzar nuestra carrera. Pero no podemos continuar por esa ruta. No podemos continuar por esa ruta, porque la competitividad a que nos obliga, la apertura comercial, la globalización, etc., nos demanda mejorar las calidades de los cursos, de los programas y en general de los procesos de enseñanza y aprendizaje del derecho. Porque hoy la certificación ante los organismos respectivos de la calidad de la enseñanza es una realidad. Aunque lo que esté sucediendo es que se le manda un montón de papel para obtener a cambio una certificación, porque eso no está impactando la cultura de las universidades. Pero hoy los procesos de certificación de la excelencia académica son una realidad y esto tiene que obligarnos, como facultades y escuelas de derecho a repensarnos. Y para citar nada más tres ejemplos, porque el Colegio de Abogados me parece a mí que con acierto ha implementado un examen de excelencia académica. Hasta donde tengo entendido, no sé si es un dato informal o formal, no sé si me van a corregir después de lo que voy a decir aquí, pero de acuerdo a lo que se me ha informado, solo un 50% de los estudiantes que han practicado las pocas ocasiones que se ha hecho ese examen ya de excelencia lo han ganado, lo cual viene a ratificar algo que sabemos a nivel generalizado, que la calidad de nuestra enseñanza no está cumpliendo con los estándares que debería tener un país como el nuestro que tanto ha invertido en educación primaria, secundaria y de orden superior. ¿Cómo estamos enseñando? Desconectados de la realidad. Las escuelas y las facultades no se contextualizan dentro de la realidad política, económica y social que vive el país. ¿Dónde vemos nosotros a las diferentes facultades, a las diferentes escuelas, pronunciarse sobre temas de interés nacional, por ejemplo, en relación a las reformas laborales que recientemente se discutieron? ¿Y cómo podemos estar al día en la enseñanza del derecho si las facultades no se interesan por la realidad del país? Y si eso ocurre a nivel institucional, pues por supuesto que a nivel de profesores y a nivel de cursos existe un divorcio total. Y esto es grave en la enseñanza del derecho laboral por la sensibilidad que tiene esta materia todos los días con lo que está pasando, con la dinámica de las empresas, con las dinámicas internas, laboralmente hablando, de las instituciones públicas. Si no nos actualizamos, si no conectamos la enseñanza del derecho, en nuestro caso, reitero, el derecho laboral con esa realidad, lo que aprenden los estudiantes es un asunto reducido a letra muerta, a lo que están en los códigos. Y si a esto le sumamos que hay 29 facultades que enseñan derecho en este país y que no alcanzan los profesores buenos y que lo que tenemos así, pero masivamente son profesores codigueros que no dominan la doctrina del derecho laboral, sino que simplemente se limitan a explicar un código tal vez anotado con párrafos jurisprudenciales, el resultado de esto es muy grave en términos de lo que está sucediendo con los estudiantes que salen graduados de nuestras universidades. Cuando yo hablo de contextualización es, por ejemplo, me imagino una clase de derecho laboral partiendo de los grandes conceptos que caracterizan, laboralmente hablando, nuestro país desde el Estado constitucional, democrático y social de derecho. ¿Cómo estamos enseñando? En segundo lugar, con escasa o ninguna formación didáctica. El sistema de enseñanza gira alrededor de la figura del profesor. Es un sistema autoritario, unidireccional, donde hay un superior que se planta al frente de la clase y de pie le habla a otros que están sentados muy ordenaditos, unos detrás de otros, como diría María Montessori, y que casi domesticadamente se limitan a tomar apuntes que se aprenden de memoria y más tarde le devuelven en términos de repetición memorística al profesor mediante un examen. No hay interacción. Lo que hay es un sistema autoritario donde se impone un profesor que se supone sabio y dicta clase, y dicta cátedra. Y esto, en el fondo, provoca una instrumentalización del saber. Desde el kinder hasta el día de hoy, incluyendo el examen de excelencia académica que se debe rendir ante el Colegio de Abogados, todo el sistema está instrumentalizado. Siempre se enseña con la idea de que el educando aprende para devolverle a alguien conocimiento y no como un fin en sí mismo. Desde pequeñitos, desde que estamos en el kinder, la maestra o el maestro nos pide hagan un dibujito de la familia y llévenselo a sus padres para que el papá se alegre. Y después viene la escuela y los alumnos hacemos exámenes a cambio de una nota, a cambio de un título. Es un sistema bulímico. Siempre hay que devolver lo que se aprende de memoria a otra persona a cambio de una nota. Hasta llegar al nivel en que nos encontramos donde todavía tenemos que venir aquí a demostrarle al Colegio de Abogados que hemos aprendido para a cambio obtener el título de abogados, ignorando que lo más importante del proceso educativo no lo es el profesor en ningún escenario. Lo más importante siempre que se está en una aula es el estudiante y el profesor debe tener la habilidad y la capacidad de mediar, generar confianza y lograr que ese proceso de aprendizaje, que esa relación que se establece en el aula sea de excelencia. No basta con los conocimientos teóricos, hay que combinar conocimientos teóricos con prácticos. ¿Cómo estamos enseñando? Con planes de estudios y mallas curriculares desactualizadas. Claro, aquí hay un problema del Estado a partir de este famoso mito de la ingobernabilidad donde las oficinas no funcionan. Cuando las escuelas intentan actualizar sus mallas curriculares, la institución del Estado que le corresponde a responder a esas demandas dura 6, 7, 8, 10 años reconociendo nuevas materias. Se desconocen los planes de estudio de la carrera. Los profesores no conocemos los planes de estudio de las carreras. Mucho menos los estudiantes. Y si los profesores y los estudiantes no conocemos los planes de estudios, no sabemos cuál es la visión, misión de esa escuela o de esa facultad. Y cómo orientar seriamente un proceso educativo si no se sabe hacia dónde se quiere ir. Y eso es un problema del país. Cuando un presidente de la República reconoce públicamente que una cosa es verla venir y otra cosa es hablar con ella, y ahí en el fondo lo que está haciendo es no estaba preparado, no teníamos plan de gobierno. Y esto lo digo no con el ánimo de generar ningún sentimiento morboso en relación a quien gobierna, es que es la cultura costarricense. Y eso permea hacia abajo y penetra todas las estructuras y consiguientemente también las escuelas y las facultades de derecho. Antes de que me digan que estoy utilizando la falacia de la generalización, los reconozco porque a nivel de facultades privadas de derecho hay algunas que están haciendo unos esfuerzos muy importantes por hacer las cosas diferentes a como yo las estoy describiendo en este momento. no se conocen porque tampoco están definidos y se están definidos nadie los conoce cuáles son los perfiles de entrada de los estudiantes. Esto es importantísimo en términos de transparencia que los estudiantes sepan de qué se trata mi carrera y tampoco están definidos los perfiles de salida de los futuros profesionales y las mallas curriculares les decía están desactualizadas porque tal vez están focalizando la atención en cursos que ya no tienen importancia dejándose dar otros que tendrían más actualidad porque se repiten contenidos porque existe una rigidez tremenda que perjudica al estudiante para ir avanzando de a poco en la carrera en el sentido de que para todos les piden muchos prerequisitos para poder llevar el curso que sigue en la carrera. ¿Cómo estamos enseñando en cuarto lugar? Con irrespeto del profesor a la función docente y a los estudiantes y esto es muy grave. Yo creo que si queremos transformar culturas en Costa Rica cada uno en su metro cuadrado debemos reconocer cuáles son nuestras debilidades cuáles son nuestras falencias dónde estamos fallando porque a veces podríamos dar saltos gigantescos hacia lo mejor con solo cambiar de actitud. Llegadas tardías ausentismo impuntualidad con los programas del curso impuntualidad en la devolución de los exámenes y promedios hay que respetar al estudiante para qué hablar tanto de dignidad humana hay gente hay personas que vienen de Atenas que vienen de Cartagos que vienen de zonas rurales a estudiar a San José y se encuentran con que el profesor no llega o llega tardíamente o se va mucho antes de que haya terminado la clase eso sale muy caro pero además hay un estudiante que vino a escuchar una clase y cuando hablamos de dignidad humana por cositas pequeñas o grandotas como esas es que tenemos que ponerle atención porque esa sumatoria es la que finalmente deteriora la tranquilidad la seguridad y el orden de los países improvisación de clases en eso hay algunos profesores maestros no preparan la clase y vienen y cuentan el juicio el último caso que llevaron sin ningún propósito didáctico que conste porque se podría contar el mismo juicio con propósito didáctico y eso sería una clase riquísima o el juez que tampoco preparó la clase y viene y cuenta la última sentencia yo me imagino que cuando viene en el carro y dice de qué hablo de qué hablo voy a contar la sentencia sin propósito didáctico bullying bullying pero aquí lo grave es que el bullying no es solamente entre estudiantes muchas veces hay bullying del profesor al estudiante y eso denigra al ser humano eso es contrario a los derechos humanos no es admisible bajo ninguna circunstancia una sonrisa burlona de un profesor ante un estudiante que no sabe o que no puede o que no supo o que se le olvidó una determinada tarea o una determinada pregunta y bueno está el tupé de algunos profesores que hacen unos esfuerzos tan grandes para ir a dar clases que se victimizan ante los estudiantes y les dicen mire es que yo podría estar ganando miles de colones en mi bufete pero yo estoy aquí enseñándoles y claro eso los empodera para otro tipo de situaciones y tratamientos un profesor que dice en clase una expresión de este tipo razonablemente sin caer en moralitis de ninguna clase porque no me gusta no debería estar en el aula universitaria superando deficiencias yo pienso que para superar deficiencias y ahí me incluyo porque normalmente lo que sucede es que un día nos llamaron publicó un libro un artículo y alguien de la facultad o de la escuela lo leyó y le hicieron una llamada telefónica mire Alex usted sabe derecho constitucional sí por ahí escribió un artículo no querría darnos una clase claro por supuesto y cuando comienza el curso el lunes y quizás es jueves y el programa bueno pase ahí a la oficina alguien se lo da un aprestamiento no, 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 no hágala como pueda y ahí va uno sin ninguna cinco minutos sin ninguna inducción entonces lo primero que uno debería plantearse a la hora de dar clases es meditar qué significa ser profesor en qué me estoy metiendo cuáles son las obligaciones que implica esta tarea tenemos que modificar las formas en que damos clases y romper esa idea de que el profesor es la figura estelar de la clase y que se produzca un tránsito entonces del profesor hacia el estudiante hay que replantear los objetivos de la educación yo aquí no estoy inventando nada esto está más que analizado a nivel mundial y entender que hay grandes cuatro cuatro grandes objetivos perdón aprender a conocer es decir lo que siempre hemos hecho llenarnos de teoría pero esa teoría hay que combinarla con el hacer con la práctica para llenarnos de habilidades y destrezas si nos aprendemos las partes del motor en clases hay que ir al taller hay que engrasarse las manos y aprender cómo desarmar un motor para hablar de otra carrera si hablamos de juicios orales y públicos en derecho penal pues hay que practicar juicios de oralidad en nuestras clases aprender a vivir juntos que tiene que ver con el tema de los valores eso es un asunto totalmente olvidado en las escuelas y las facultades de derecho y se pierde una enorme oportunidad para transversalmente desde que se entra a la universidad hablarle al estudiante de esos grandes pilares que definen y sobre los cuales se construye el estado constitucional democrático y social de derecho me imagino en una clase de laboral hablando sobre los derechos relacionados con el trabajo que están contemplados en la constitución política y aprender a ser es decir aprender a encontrar el sentido de la vida entendiendo que el estudiante siempre es el fin último de cualquier proceso de enseñanza sin dejar de lado que es un estudiante que se ubica en una realidad política económica y social y que eso debe implicar en la clase también enseñarle sobre valores relacionados con igualdad justicia social solidaridad orden bien común etcétera implica cambiar metodologías de aprendizaje implica un proceso de enseñanza autónomo constructivo donde sea el mismo estudiante quien le dé valor al conocimiento construya su propio conocimiento y sea él quien le otorgue el valor a ese conocimiento para el examen para la carrera pero también por el resto de la vida esto significaría además nuevos cursos es una barbaridad que 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 se estarde que se extienda tanto la carrera de derecho y no se nos enseñe a litigar que no se nos enseñe estrategias de litigación teoría del caso que no se nos hable de oratoria jurídica que no se nos hable en una materia como la como la nuestra en esta tarde laboral sobre negociación y conciliación esos deben ser en la modernidad cursos fundamentales tan importantes como el derecho penal el derecho comercial o esas materias históricamente tan 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 respetadas en nuestras en nuestras carreras para para modificar realidades siempre hay una resistencia al cambio o sea siempre somos muy buenos para decir hay que cambiar pero que cambien otros porque cuando esa realidad de cambio me afecta mi metro cuadrado presentamos u ofrecemos mucha resistencia a todos nos toca que provocar el cambio y mucho podríamos lograr a nivel de país a nivel de facultades y escuelas con solo cambiar de actitud con solo planear las clases con solo llegar temprano con solo respetar al estudiante podemos transformar nuestra sociedad y ser de las mejores universidades a nivel latinoamericano con todo lo que el estado ha invertido en educación con solo cambiar de actitud y esto a cero costos termino con la presión del tiempo con estas dos ideas no se trata solo de adquirir conocimientos teóricos sino de saber qué hacer con ellos en la vida es decir debemos focalizarnos romper o combinar la clase magistral el aprendizaje teórico con conocimientos prácticos y esto otro lo planteo de manera muy respetuosa para que lo reflexionemos quien carece de vocación de servicio a la humanidad quien carece de vocación docente en este caso no debería ni asomarse a una aula muchas gracias muchas gracias al doctor Alex Solís Fallas por su brillante exposición en verdad este tema es tan profundo que creo yo que merecería prácticamente un congreso un debate es un problema que lleva mucha raíz sin embargo en el breve tiempo que tuvimos pues don Alex nos ha puesto en perspectiva pues las principales falencias no todas desde luego que sufre la enseñanza del derecho y especialmente la del derecho del trabajo a continuación me permito presentarles al máster Luis Ricardo Rodríguez Vargas él es magíster en derecho comunitario y derechos humanos es coordinador del comité de excelencia académica del colegio de abogados y abogadas de Costa Rica y es profesor universitario a continuación entonces le cedo la palabra al magíster Luis Ricardo Rodríguez Vargas agradezco al colegio de abogados y abogadas de Costa Rica a su comisión de derecho laboral y a los organizadores la invitación a esta actividad el código de trabajo en su artículo primero menciona como punto de partida la regulación de los derechos y obligaciones de patronos y trabajadores con ocasión del trabajo de acuerdo con los principios cristianos de justicia social es una expresión interesante derechos y obligaciones con ocasión del trabajo las relaciones de trabajo son de las más complejas y quizás de las más sensibles en una sociedad políticamente organizada como una república democrática y como un estado social democrático de derecho el trabajo en sí es multifacético trabajar es una libertad esencial y a la vez un deber vital trabajar produce en la persona efectos permanentes crea una visión y un estilo de vida ofrece al individuo sustento económico y también fundamento psicológico incluso vocacional el trabajo nos define nos permite formar parte de una sociedad y hacer a ella un aporte pequeño o grande pero siempre fundamental basta con analizar cómo nos presentamos a los demás decimos ordinariamente nuestro nombre y luego nuestra ocupación el trabajo dice mucho de nosotros en pocas palabras toda persona tiene derecho al trabajo en condiciones dignas y a seguir libremente su vocación en cuanto lo permitan las oportunidades existentes de empleo toda persona que trabaja tiene derecho a recibir una remuneración que en relación con su capacidad y destreza le asegure un nivel de vida conveniente para sí misma y su familia así de claro lo expresa la declaración americana de derechos y deberes del hombre de 1948 en su artículo décimo cuarto el derecho procura regular las relaciones derivadas del trabajo con el fin de permitir y de lograr que ellas alcancen no sólo los objetivos económicos que le dan sustento y origen sino además que lo hagan de cierta manera en respeto a los derechos fundamentales de las personas y de las familias en protección de los legítimos intereses de los empresarios y en procura de altos valores sociales como la justicia la seguridad la equidad el bien común y la solidaridad persiguiendo como fin la paz social fin por excelencia del ordenamiento jurídico según mi manera de ver las cosas no embalde la promulgación del capítulo de derechos y de garantías sociales de nuestra constitución y del código de trabajo se ven junto con otros hechos como la abolición del ejército como hitos esenciales en la construcción de nuestro modelo de democracia y de nuestro estilo de vida de la ruta elegida por nuestros abuelos para que este pueblo transitara transitoriamente por estas tierras una ruta reelecta por nosotros cada día que la recorremos todas las universidades del país contienen cursos de derecho laboral en sus planes de estudio en grado de licenciatura no sólo en los programas dirigidos a los estudiantes de derecho sino también los de otras profesiones como por ejemplo administración de empresas y otras en realidad son temas que a todos nos interesan o deberían interesar como posibles patronos o trabajadores o más básicamente como ciudadanos un deber ser lo sé como todo lo jurídico porque en la práctica a algunos lo único que les interesa el trabajo es la pensión a nivel de estudios de posgrado desde inicio del presente siglo la UNED ofrece un programa de derecho del trabajo y seguridad social una disciplina de gran proyección y trascendencia en el sostenimiento del estado social de derecho y me acompaña en la mesa su directora la importancia de estas ramas de derecho es patente asegurar un trato digno a las personas que conforman el recurso humano implica conocer exigir y garantizar los derechos verdaderos derechos subjetivos entendidos como la posibilidad de exigir a otro una determinada prestación o conducta derechos consagrados en normas constitucionales en determinadas normas internacionales de derechos humanos aplicables en nuestro país en disposiciones legales o infralegales en contratos y negocios jurídicos y también moldeados mediante la costumbre o manifestados en otras fuentes del ordenamiento en la medida en que éstas sean lícitas como los principios generales del derecho declarados y aclarados por la jurisprudencia y en todo ello en el marco de valores esenciales para nuestra sociedad como la justicia y la solidaridad y no sólo en valores utilitarios o transitorios no podemos perder de vista además que si la equidad es un valor a desarrollar mayoritariamente por las instituciones políticas en cuyas manos están las políticas de justicia distributiva la solidaridad en cambio es un valor que debe desarrollar el individuo y así lo señala la declaración de derechos humanos emergentes a la vez la cambiante realidad plantea aceleradamente nuevos retos nuevos hechos que deben ser si son jurídicamente relevantes regulados por el derecho y en la medida en muchos casos eventualmente podrían implicar ponderar y valorar algunas normas y procesos para su actualización o modificación pero siempre dentro del marco de una hermenéutica social y trascendente en la que los principios queden a salvaguarda aunque los medios y procedimientos cambien tomando en cuenta fundamentalmente el interés de los trabajadores y la convivencia social tal y como lo ordena el mismo artículo 17 del código de trabajo de ahí la importancia que posee el estudio del derecho laboral y de la seguridad social entendido sistémica y ampliamente para todos patronos y trabajadores autoridades públicas autoridades privadas pero principalmente para los profesionales en ciencias jurídicas los actuales y futuros profesionales en derecho deben poseer elementos claros en su formación valga decir en su intelecto en su conciencia y en su recto proceder relativos a las regulaciones propias del trabajo y de la seguridad social deben tener claros los principios conocer las normas básicas y más importante aún aplicarlas conforme a derecho la pregunta es si las casas de enseñanza universitaria otorgan al derecho al trabajo y de la seguridad social la importancia de vida y si las personas que cursan esos programas alcanzan o no los objetivos de aprendizaje esperados en ellos a juzgar por la realidad podemos postular que esto no es así en muchos casos porque la realidad nos habla no solo de la existencia y persistencia de muchos problemas sociales en los cuales el irrespeto a los derechos y beneficios legítimos de los trabajadores se hace patente sino también que en muchas ocasiones la atención profesional preventiva mediante asesoría jurídica técnica y oportuna a los distintos actores así como la defensa que se hace de los derechos cuando estos ya han sido lamentablemente vulnerados no es siempre la más adecuada ¿en qué puede fallar la enseñanza del derecho laboral y de la seguridad social? no tengo respuestas claras para ello desconocimiento superficialidad falta de preparación de los encargados de impartirla doble discurso la verdad no sé pero sí pienso que cualesquiera que sean las causas demuestran poca claridad en la trascendencia que estos temas tienen en la convivencia pacífica de un Estado social democrático de derecho quien vive hay quien vive del conflicto hay quien explota la ignorancia hay quien modula los derechos para restarles eficacia hay quien contrata contra el ejem y hay quien desconoce el derecho debiendo conocerlo y eso es grave porque la justicia social y la seguridad laboral han sido piedra fundamental del sistema y del modelo costarricense del cual todos nos van a gloriamos incluso quienes lo mancillan y calumnian con sus actos este frágil equilibrio descansa en mucho en estas instituciones y también lo hace el progreso social no sólo el individual que es el único en el que piensan los que tienen mentalidad de cortísimo plazo sino en el colectivo la reforma de algunas normas laborales por ejemplo ha implicado un trabajo de años en procesos inacabados que parecen interminables pero en cambio la aplicación de las normas es una labor permanente de todos los días y en todas las áreas sociales y por ello su conocimiento técnico es más que importante más que posible más que conveniente es necesario lanzo por lo tanto unas preguntas incómodas y de antemano pido disculpas por ello los profesionales en derecho recién graduados pueden ser jueces laborales si aceptan ese nombramiento conocerán la legislación laboral entenderán los principios que le informan sabrán cómo aplicarla según jurisprudencia relevante o por el contrario el principio de yura no vit curia dejará de ser en ellos una presunción y se convertirá en una mentira los profesionales recién graduados en derecho podrán litigar en materia laboral estarán capacitados para redactar una demanda o para contestarla tendrán conocimiento de áreas como contratación individual fuero sindical seguridad social negociaciones colectivas habrán leído al menos los convenios de la OIT es más conocerán la diferencia entre un derecho adquirido y una expectativa de derecho y no sólo lo digo en referencia a estos colegas recién graduados lo mismo podría preguntar a los colegas incorporados hace tiempo a este ilustre colegio ustedes me dirán no todos son laboralistas de acuerdo la especialización lleva a que mientras crecemos en conocimiento de un área necesariamente olvidamos y nos desactualizamos de otras es lógico pero dada la trascendencia social del tema asumo y presumo que todos sin excepción deberíamos tener claros al menos los conceptos fundamentales los principios generales y las normas más básicas del derecho al trabajo en los procesos de enseñanza aprendizaje han hecho siempre una constante evolución actualmente la tecnología nos ofrece recursos valiosos pero a mi juicio no son suficientes vean de nada sirve tener acceso a la biblioteca de Alejandría si no se sabe leer recuerdo de mis años de estudiante el milenio pasado la famosa y temible antología laboral un pesadísimo tomo de fotocopias con doctrina y jurisprudencia que si te caía en la cabeza te despachaba al hospital de inmediato solo verla daba terror pero la leímos y no morimos en el intento la estudiamos para los exámenes de nuestros exigentes profesores ellos transmitían no solo su conocimiento sino su interés por la materia y por los valores subyacentes no solo hablaban de sus posibles honorarios iban más allá y nos retaban cuando sabíamos las respuestas cambiaban las preguntas me preocupa por ejemplo que nuestros jóvenes sean críticos pero en muchas ocasiones no saben explicar por qué dicen si algo les gusta o no si están de acuerdo o no pero les cuesta fundamentarlo no digamos explicarse racionalmente con un discurso hilado con recurso a fuentes con argumentaciones y conclusiones supongo que será porque se han acostumbrado a cliquear en una manita con el dedo hacia arriba o con el dedo hacia abajo o al emperador romano decidiendo la suerte de gladiadores vencidos únicas opciones que ofrecen ciertos sistemas informáticos porque creo que no hay un campo en ellos para fundamentar su respuesta y si lo que tienen que hacer es redactar una sentencia valorar hechos o pruebas revisar la legalidad y razonabilidad de alegatos y pretensiones bastará que marquen like o don't like algunas corrientes de enseñanza desprecian por ejemplo el recurso a la memoria ciertamente no es necesario ni posible la memoria recitar de memoria los incisos de los artículos de la ley para eso está escrita pero para mí la memoria es esencial para el conocimiento nuestro nombre y nuestro número de célula lo sabemos de memoria no como un producto de razonamientos o procesos constructivistas del conocimiento debemos saber los principios las normas fundamentales al menos no podemos darnos el lujo de asesorar a los demás diciendo voy a buscarlo en google y le aviso repito yo no tengo respuestas sé que son preguntas incómodas pero lo que sí tengo claro es que es necesario repensar el proceso de enseñanza aprendizaje que tenemos en nuestras escuelas de derecho para adecuarlo a las necesidades actuales de nuestra sociedad para aprovechar todos los medios posibles pero sobre todo para exigir la meta debe ser la excelencia punto nadie tiene per se el derecho a pasar un curso ni a graduarse ni a incorporarse a este colegio son simples expectativas hasta que se cumpla lo exigido la matrícula no da derecho a una nota da derecho a recibir lecciones y a acudir a ellas la nota se tiene que ganar y dada la trascendencia de las áreas del derecho que ubicamos en lo social costa rica demanda que seamos exigentes quizás suene a utopía no sé pero por eso para terminar quiero recordarles estas palabras llenas de esperanza atribuidas a eduardo galeano la utopía está en el horizonte camino dos pasos ella se aleja dos pasos y el horizonte se corre diez pasos más allá entonces ¿para qué sirve la utopía? para eso sirve para caminar gracias muchas gracias al magister Luis Ricardo Rodríguez Vargas por estas preguntas tan incómodas vamos a continuar presentándoles a la magister Fabiola Cantero Acosta ella es abogada y notaria es la coordinadora de la cátedra perdón de la maestría de derecho del trabajo y la seguridad social de la UNED es miembro del comité de excelencia académica del colegio de abogadas y abogados de Costa Rica entre otras actividades sin más preámbulo y por las razones del tiempo le deseo la palabra a la magister Fabiola Cantero Acosta gracias Carlos muy buenas tardes de nuevo a todos y a todas bienvenido don Humberto Aguilar director de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de la UNED un especial saludo y privilegiado al doctor Edgar Castro vicerector de planificación que nos acompaña hoy ambos en representación de las autoridades universitarias estamos aquí como hablamos en la mañana discutiendo los nuevos retos del derecho de trabajo y la seguridad social cosa que durante 15 años hemos procurado hacer en la maestría que inició en el año 2000 de la mano del doctor Alexander Godínez que por ahí anda y cuyos zapatos me toca calzar un reto nada fácil pero que ha sido más llevadero de acuerdo con la construcción que toda la comunidad laboralista ha hecho con la universidad y desde la universidad y esa construcción pasa también por docentes llenos de mística llenos de cariño llenos de vocación que nos han acompañado estos 15 años como el doctor Fernando Bolaños presidente de la asociación costarricense de derecho del trabajo y seguridad social organización cercana y a la que tengo mucho cariño de los socios internos y los socios externos como yo lo llamo de alguna manera de los socios internos de la comisión de derecho del trabajo y del comité de excelencia presidido por mis amigos Marcos Amador y Ricardo Rodríguez pero también de los socios externos como la asociación panameña de derecho del trabajo que nos ha permitido abrir la discusión al tema que hoy nos toca y que empezamos hace un año precisamente en el congreso Colombo-Italo-Panameño el año pasado en Panamá por supuesto como siempre a mis docentes a mis estudiantes a mis graduados a mis egresados el saludo más cariñoso y a los motores de todos ellos que me conocen en este proceso a sus familias que los acompañan en esta construcción en particular a la mía que nos ha permitido estar aquí durante este tiempo a mi hija Elena y a Fabio mi compañero el agradecimiento más profundo vamos a empezar entonces esta exposición con un tono un poco menos dramático que los que ya tuvimos porque yo creo que el derecho al trabajo y la seguridad social permite ser un poco más distendido y a veces un poco más desafiante y a veces hasta insolente en algunas cosas porque nosotros somos así somos retadores pero somos retadores con cierto cariño y con una vocación de servicio particular desde el abordaje del derecho del trabajo y la seguridad social el año pasado en Panamá empezamos por cuál era la percepción que había en Costa Rica del derecho del trabajo y la seguridad social cuál era la formación que se daba en nuestro país y cuál era la percepción del ejercicio profesional en esta oportunidad yo me voy a centrar en el tema de la formación y dentro del tema de la formación específicamente porque es la camiseta que me queda más fácil en este momento la que mejor conozco y sobre la cual hay más escrito el tema de la persona que capacita o que forma a los jóvenes estudiantes y a los no tan jóvenes estudiantes sobre todo en el caso de los posgrados en la materia ¿a quiénes se forman derecho del trabajo y la seguridad social? en forma genérica podríamos hablar de las universidades tanto las privadas como la única pública que da derecho del trabajo y seguridad social bajo el esquema de derecho laboral a jóvenes estudiantes sobre todo en la estanda de la mañana ¿verdad? que buscan un bachillerato y una licenciatura en el área a nivel de posgrado podemos encontrar especialidades maestrías y doctorados también desde el punto de vista de la formación sin embargo a nivel americano solo estamos en la UNED con la maestría hay algunos cursos técnicos en otras latitudes y particularmente en España hay cursos de especialización en la materia es importante llamar la atención sobre la incorporación de las mujeres como estudiantes y como abogadas y abogados que ejercen el derecho del trabajo y la seguridad social el perfil de las mujeres porque hay una feminización de el derecho del trabajo y la seguridad social por lo menos en las aulas es diferente al perfil de los varones eso no significa que sea mejor o peor simplemente es diferente porque tenemos lo que en derecho del trabajo se llama cargas ocultas que son todas aquellas cargas culturales asociadas al cuidado de la familia a la carga de la administración del hogar a la doble jornada laboral etcétera 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 se dice también que somos más sensibles por definición lo cual normalmente nos da una percepción del fenómeno jurídico del derecho del trabajo y la seguridad social distinta a la de un varón y además la gente dice que somos multitasking es decir que podemos llevar a cabo varias tareas al mismo tiempo lo cual también se refleja por lo menos desde mi experticia como directora de carrera en el porcentaje de graduación y de éxito o no éxito académico que tienen los y las estudiantes de la maestría a la hora de culminar su proceso académico quienes forman en derecho del trabajo y la seguridad social y aquí yo quiero determinar un poquito porque es donde vamos a empezar a hacer la discusión por lo menos el planteamiento académico de la discusión en esta oportunidad las universidades forman personas con conocimientos en derecho del trabajo y la seguridad social aquí ojo que hay que tener en cuenta un fenómeno en Costa Rica de lo que se llaman los bachilleratos cortos y las licenciaturas cortas eso que significa que hay algunas universidades que tienen bachilleratos más largos es decir con más materias dentro del pensión académico ¿verdad? y licenciaturas más cortas y hay otras universidades que tienen bachilleratos más cortos y licenciaturas más largas ya este fenómeno fue detectado por el Consejo Nacional de Educación Superior Privada perdón el CONESU ¿verdad? y en algún momento le advirtió a las universidades privadas que tenían que establecer algún estándar de homogenización porque lo que está pasando con Derecho del Trabajo y la Seguridad Social es que hay personas estudiantes que deciden llevar un bachillerato corto y una licenciatura corta entonces salen con un título corto ¿verdad? y desde esa perspectiva resulta que en el bachillerato corto no tienen contemplado derecho laboral y en la licenciatura larga perdón corta tampoco tienen contemplado derecho laboral entonces salen sin saber derecho laboral ¿verdad? tenemos el tema de la capacitación abierta donde el colegio de abogados ha sido un gran impulsor donde hay módulos también que son importantes que el resto de los abogados y las abogadas conozcan y luego el tema de la autocapacitación en la disciplina no me voy a detener ahí voy a quedarme simplemente en la formación de universidades ¿quiénes son las personas que están formando en Derecho del Trabajo y de Seguridad Social? y aquí yo voy a hacer muy honestamente excepción del posgrado a mi cargo son personas abogadas y formación docente ya se lo señalaba don Alex ¿verdad? y cuando uno va a formar estudiantes necesita por lo menos una base docente que le permita metodológicamente la transmisión del conocimiento o la creación del conocimiento o aún mejor la generación de conocimiento por parte del estudiante o de la estudiante personas abogadas que no se dedican a la decencia tiempo completo es la extra ¿verdad? están en el bufete están en lo judicial están en otro tipo de actividades y de repente se les ocurre que pueden dar clase reitero ni estoy cayendo en la falacia de la generalidad ni digo que eso sea malo o bueno per se es un fenómeno que se ha constatado y que ha incidido en la calidad de la formación del derecho del trabajo y la seguridad social en el país personas abogadas no especializadas yo realmente quiero admiro le tengo mucho cariño a mi disciplina yo no me atrevería yo no soy penalista de hecho odio el penal ¿ok? yo no me atrevería a dar un curso de derecho penal si no soy penalista pero la gente ha creído que el derecho del trabajo y la seguridad social es una cosa como muy fácil de dar ¿verdad? y una cosa muy fácil de abordar y que sin ser especialista o que sin mucha formación podemos sentarnos muy osadamente con un código de trabajo a intentar formar personas en esa disciplina y de repente eso no es tan fácil personas abogadas sin actualización disciplinar más de una de esas personas se sienta con el cuaderno que con el respeto debido y que en paz descansa y que todos queremos mucho llegó en la clase don Bernardo Van Der Lat y utiliza libros de bibliografía de referencia como la huelga como la huelga y el paro en Costa Rica que ni siquiera tienen en este momento la numeración de los artículos del código actualizado y eso es lo que les enseña a los estudiantes personas abogadas bueno personas sin actualización disciplinar que pasa por el mismo tema personas abogadas con pedagogía obsoleta ese tema ya también lo tocó don Alex en temas de la clase magistral vean ahorita sin el demérito de la clase magistral hay miles de formas de hacer las cosas mucho más interesantes para el estudiante mucho más enriquecedoras para los docentes mucho más constructivas y mucho más impacto porque además los estudiantes y las estudiantes se llevan esas herramientas que adquieren en el aula y la trasladan a su forma de vida entonces por ejemplo en el caso de los estudiantes de la UNED hay mediciones que indican que los temas de autogestión automotivación autodisciplina orientación al logro son características que son muy bien vistas por los empleadores ¿verdad? y que entonces eso les facilita el acceso al mercado laboral y finalmente personas abogadas que no se dedican ni entienden lo que es investigación ni extensión universitaria nosotros no podemos formar estudiantes que no sepan de qué se trata la disciplina más allá de la docencia nadie está diciendo que necesariamente haya que formar solo investigadores ni solo extensionistas pero sí es claro que el derecho del trabajo y la seguridad social va mucho más allá de lo que se vive en un aula de hecho a mis estudiantes de licenciatura yo les dije cuando di derecho colectivo este semestre en la Universidad de Costa Rica vean muchachos y muchachas el derecho colectivo se vive en la calle ustedes no van a aprender nada en el aula en términos de teoría si no van a hacer práctica de derecho colectivo a la calle ¿cuáles son los resultados de estas dos variables? tenemos insuficiencia en el conocimiento y el manejo disciplinar básico hablando un poco del examen de incorporación que mencionaba don Alex y también don Luis Ricardo los resultados que hasta hoy se tienen de ese examen son muy deficientes en temas básicos de derecho laboral ausencia en las herramientas para abordar adecuadamente la disciplina y para desarrollar la disciplina es decir si no tenemos claros los conceptos básicos del derecho del trabajo y la seguridad social claramente no podemos llevarlos a la práctica con la propiedad que ellos que las personas asesoradas necesitan o la investigación que estamos emprendiendo requiere o la actividad conjunta de proyección con otros socios estratégicos requieren también tenemos una enorme ausencia de espacios de debate es decir la disciplina para crecer necesita espacios como este donde podamos hablar de los nuevos temas donde podamos escribir sobre los nuevos temas donde podamos proyectar los nuevos talentos donde podamos aprender de la vieja guardia pero además ese debate tiene que ser un debate crítico un debate propositivo un debate como por ejemplo en la pasada reforma procesal laboral nosotros los laboralistas tenemos en parte la culpa de que se haya vuelto un tema político y no un tema técnico porque cedimos el espacio técnico y así nos pasa con algunos otros temas ¿verdad? hay temas que nosotros hemos cedido porque no nos la creemos y tenemos que creérnosla hay ausencia de identificación y sensibilización con la materia lo que yo llamo es que nosotros no somos el sabor del mes ¿verdad? no somos la vedeta yo no sé por qué la gente tiene la impresión o la sensación de que estudiar informarse en derecho del trabajo y de seguridad social no es económicamente rentable porque ese es el primer parámetro que se aborda sin embargo vieran que sí lo es y no lo habla una docente universitaria pero al margen de si económicamente es o no es rentable lo cierto es que es una disciplina que tiene una importancia tan grande o mayor como el tributario como el mercantil o el civil y eso nosotros los laboralistas estamos llamados no sólo a creerlo sino también a transmitirlo a los estudiantes y a las estudiantes la ausencia de una oferta dirigida a la mayoría de la población como ya les dije las mujeres las mujeres tenemos necesidades diferentes ¿verdad? tenemos ocupaciones diferentes entonces deberíamos estar pensando también en desarrollar posibilidades pedagógicas para atender esas necesidades y esas capacidades que las mujeres tenemos que pueden ayudar a enriquecer y darle más impacto a la disciplina y por supuesto hay una ausencia de pedagogía novedosa no me voy a detener ahí ¿cuáles son los retos? la capacitación docente ¿verdad? con temas de especialidad en pedagogía vean el ejercicio de la profesión no pasa sólo por el ejercicio liberal uno puede ser docente pues ya yo pasé por casi todas las formas de ejercicio de la profesión había así por haber pero uno puede decir desde el momento uno ser docente en derecho y en particular en derecho del trabajo de la seguridad social no sólo es hermoso no sólo es gratificante sino también es digno y eso es algo que nosotros tenemos que creer para que los estudiantes y las estudiantes que estamos formando también piensen crean sientan que es una disciplina importante que es una disciplina que merece ser dignificada que es una disciplina que impacta en la vida cotidiana de los y las costarricenses tenemos que darles herramientas para el desarrollo de la disciplina es decir nosotros no podemos seguir formando abogadas y abogados especialistas en derecho del trabajo y la seguridad social o al menos con principios básicos de derecho del trabajo y la seguridad social sin darles nuevas herramientas didácticas pedagógicas y para la vida que les permitan aprender el fenómeno jurídico al cual se va a enfrentar con las nuevas realidades del siglo XXI y con los nuevos retos muchos de los cuales de las nuevas temáticas hemos discutido aquí la promoción de los espacios del debate disciplinar la innovación metodológica como ya les conté y hay una discusión que se planteó en Panamá el año pasado que de repente deberíamos empezar a dar aquí y es si nosotros debemos separar la enseñanza del derecho del trabajo del derecho de la seguridad social los compañeros de Guatemala en aquel momento decían que efectivamente Guatemala iba por esa línea es decir por separar la enseñanza del derecho del trabajo del derecho de la seguridad social yo creo que aquí deberíamos empezar por lograr ciertos estándares y niveles de calidad suficientes en derecho del trabajo y la seguridad social para después pensar en la separación disciplinar sin embargo es una discusión que ya deberíamos estar dando bien ¿cuáles son las ilusiones que deberíamos tener en materia de formación del derecho del trabajo y la seguridad social y que son ilusiones que se dan y se crean a partir y desde la maestría hacer mayor intercambio e internacionalización disciplinar crear una red costarricense del derecho del trabajo y la seguridad social nosotros en la UNED creemos que estamos listos para eso en la UNED nos hemos preparado 15 años para eso estoy segura que la Asociación de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social la Comisión de Derecho Laboral del Colegio de Abogados y otros actores estarían muy interesados en crear una red que nos permita tener una voz más activa y además fortalecer la disciplina a nivel nacional y finalmente una pincelada de esos temas de innovación metodológica en la UNED estamos impulsando lo que se llaman los recursos educativos abiertos como se dice ahí en la definición que es una tendencia ya de hace varios años que es avalada por UNESCO se trata de recursos educativos de libre acceso con materiales de enseñanza presentaje e investigación que se encuentran en el dominio público o que han sido publicados con una licencia de propiedad intelectual que permite su utilización adaptación y distribución gratuitas para eso es un pequeño viadito con eso termino yo sé que están cansados agradecerles la participación estos dos días invitarlos a que se queden tres minutos más para que le hagan el homenaje a la universidad en la figura del señor vicerector de planificación y los dejo entonces con el video José Ford aplausos aplausos mi nombre es Fabiola Cantero Acosta soy la directora de la maestría en Derecho de Trabajo y Seguridad Social de la Universidad de Estatal a Distancia hola mi nombre es Ministra Tacuña soy tutora de la cátedra de Turismo Sostenible aquí de la Universidad de Estatal a Distancia la maestría en mi cargo ingresa en el mundo de los recursos educativos abiertos a través de la creación de un curso que se llama tecnología y trabajo en la plataforma del Open Cursos World si en el 2009 ingresamos al OCW con un curso se llama técnicas de animación turística este curso bueno en el 2011 ganó un premio de excelencia a nivel mundial se escogen cinco cursos luego de eso seguimos elaborando recursos en coordinación con otros compañeros de otros departamentos y creamos varios objetos de aprendizaje en ciencias jurídicas tenemos estructuras muy fuertes ¿verdad? relacionadas con cómo se aprende qué se aprende cómo es de escena y dónde es de escena el REA permite una comunicación más fluida con el estudiante una participación más efectiva con el docente ¿verdad? y también permite que el estudiante se empodere mucho de los contenidos se crean una serie de elementos innovadores adecuados a las necesidades especiales de los estudiantes creatividad significó buscar nuevas formas de hacer las cosas nuevas formas que permitieran transmitir lo que quería transmitir a públicos desconocidos en la forma en que hacemos las cosas en la forma en que incorporamos las cosas en la forma que construimos cada uno de estos elementos entonces creo que está en todo hablamos de innovación pero al final es creatividad también hablamos de construir el conocimiento sí estamos construyendo el conocimiento a través de un recurso o de un material pero también el aprender a recibir retroalimentación hay que aprender a trabajar en equipo y creo que esto para mí esto ha sido como lo más valioso dentro de los recursos educativos abiertos dar siempre lo mejor y más es hacer las cosas como hay que hacerlas de la mejor manera posible con enorme compromiso pero también pensando que eso siempre es mejorable respetando el derecho de autor respetando contenidos respetando la creación y el aporte de cada quien es tener la posibilidad de hacer lo que quiero hacer como quiero hacerlo y con compromiso muy bien hemos concluido esta mesa creo que nos llevamos muchas preocupaciones hay muchos actores en juego y consideramos que ha enriquecido el debate los diferentes señalamientos que han hecho los tres expositores a quien despido sin antes pedirle un fuerte aplauso de parte de ustedes a continuación de acuerdo al programa seguimos con el homenaje a la maestría de derecho de trabajo y seguridad social de la uned buenas tardes voy a pedirle a los compañeros de la comisión que por favor nos acompañe un momentito saludar aquí al magistrado suplente de la sala segunda don héctor blanco y su señora esposa que también nos acompañan el día de hoy como nos rendir un homenaje a esos 15 años de la maestría de la uned donde también de ahí salimos esta maestría fue creada en el año 2000 el primer director como se dijo aquí también el doctor Alexander Godínez que también fue mi director en el doctorado una maestría profesional a distancia cuatro cuatrimestres 16 materias 64 créditos y un trabajo final de graduación cohortes ininterrumpidas apertura de cohortes con una graduación altísima del 70% de los estudiantes personas edades entre 30 y 39 años la mayoría gran área metropolitana dedicación al estudio aproximado de 30 horas por semana con un promedio de calificación de un 90 promedio por alumno de tal suerte que si algunos de los compañeros aquí en el público que ya veo Fabián por allá que somos máster de la universidad de autónoma no sé dónde está quién más había visto por ahí a calvo que por favor nos acompañe también don Fabián y los que son máster de la universidad de la distancia y vamos a hacer una entrega vamos a hacer la entrega aquí de este pequeño homenaje al doctor Edgar Castro Monge que es el vice director de planificación de la UNED al doctor Humberto Aguilar Arroyo que es el decano de ciencias sociales de la UNED y por supuesto nuestra querida compañera amiga y colega Fabiola que es la directora un aplauso para ellos por favor la placa que le hicimos dice así colegio de abogados y abogadas de Costa Rica Comisión de Derecho Laboral en reconocimiento de la maestría en Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Universidad Estatal a distancia en su decimoquinto aniversario por soporte a la disciplina del Derecho Laboral Costarricense octubre 2015 también un saludo a nuestro profesor también de maestría don Fernando Bolaños que aquí nos acompaña todos los que somos máster de esa universidad nos sentimos muy agradecidos y contentos con esa altísima calidad de profesorado Alexander Góvenes ya lo mencioné pero se me perdió no sé dónde está ah allá está que se me escondió fue el primer director también de la maestría y ahora es el director del doctorado aquí es que tengo la ventaja de tener aquí a mi director de maestría y a mi director de doctorado un aplauso para ellos entonces si alguno de los señores de la universidad quiere dirigir unas palabras con mucho gusto le ponemos aquí los micrófonos el doctor el doctor Edgar Castro Monge es el vicerector de planificación de la UNED bueno muy buenas tardes a todos y a todas un enorme orgullo y placer estar en esta importante actividad académica quiero brindar un saludo muy especial a don Germán Cascante dedicado muy merecido de este congreso un saludo especial para todos los miembros del colegio de abogados y abogados de Costa Rica a su comisión de derecho laboral coordinada por don Marcos Amador Tenorio y a la asociación costarricense de derecho de trabajo y seguridad social en la figura de don Fernando Bolaños subpresidente y docente de nuestra maestría igual un cordial saludo a don Alexander de Ergodines coordinador del doctorado en derecho de la UNED a don Humberto Aguilar director de la escuela de ciencias sociales igual un enorme saludo a todos los docentes de la maestría a los graduados egresados estudiantes y al equipo de apoyo de la maestría en derecho de trabajo y seguridad social de la UNED y por supuesto a doña Fabiola Cantero directora de nuestra maestría igual un agradecimiento a Onda UNED que nos brindó el apoyo para transmitir esta importante actividad académica por internet igualmente deseo externar un saludo a todos los participantes de este congreso invitados nacionales internacionales también y autoridades a todos muchísimas gracias quiero agradecer en nombre de la UNED y de nuestro señor rector este reconocimiento para nuestra maestría en derecho del trabajo y seguridad social reconocimiento que nos motiva a seguir mejorando el trabajo que realiza la UNED no lo hace para recibir reconocimientos lo hace porque es parte de nuestra misión pero qué importante y halagador es cuando se reconoce el buen trabajo como nos motiva a seguir creciendo por el bien de Costa Rica es por eso que deseo felicitar a todo equipo de trabajo de la maestría y un agradecimiento especial lo reitero para el trabajo que doña Fabiola Cantero está realizando siempre aprovecho y en dos minutos porque sé que estamos cansados para contarles un poquito lo que la UNED está haciendo una universidad que tiene 38 años de existencia que fue fundada en 1977 en todo este tiempo hemos cumplido con los objetivos que Costa Rica nos ha propuesto ya que estamos brindando educación superior y fomentando la investigación y extensión social en todo el país somos la segunda universidad en Costa Rica con más de 32 mil 33 mil estudiantes que se matriculan anualmente somos la universidad de mayor cobertura en el país con 37 sedes universitarias somos una universidad que de alguna u otra manera ha brindado la mano a la mujer costarricense porque en promedio nuestros estudiantes las mujeres son el 65% contamos con importantes proyectos como el Colegio Nacional de Educación a Distancia el sistema de estudios de posgrado programas para privados de libertad para personas con alguna discapacidad programas para indígenas somos una institución inclusiva además tenemos un importante programa de becas aproximadamente el 40% de nuestros estudiantes son becados todos estos logros se han alcanzado siendo la universidad que menos recursos recibe del estado tan solo el 7% de los recursos que el estado ofrece a la educación superior universitaria ahora que se habla mucho de los recursos públicos que se le dan a las universidades soy consciente que la UNED es una institución modelo de cómo deben maximizarse los recursos que el estado brinda muestra de eficiencia y transparencia es por eso y por todo y muchas cosas más que hemos sido declarada institución benemérita de la educación y la cultura la educación a distancia en Costa Rica cuenta con un alto prestigio por la labor que la UNED la está haciendo y eso se refleja también en nuestras maestrías y en nuestros doctorados por todas estas cosas es que nos sentimos hoy muy agradecidos por este reconocimiento que nos hacen una maestría que inició en el 2001 y que le permitió a la UNED ser la primera universidad de Centroamérica en ofrecer a la ciudadanía un programa de posgrado en derecho de trabajo y seguridad social disciplina de las ciencias jurídicas con mayor proyección social y de gran trascendencia en el sostenimiento del estado social de derecho nuestro objetivo es capacitar a profesionales al más alto nivel académico para que se enriquezcan en la docencia la investigación y el ejercicio profesional en el ámbito del derecho del trabajo y la seguridad social a todos muchísimas gracias y no me puedo despedir lógicamente sin invitarlos a que cursen una maestría y un doctorado en derecho muchísimas gracias a todos y a todos y las puertas de la UNED están abiertas les solicito únicamente cinco minutos que veo gente que se levante y se va todavía no vamos a entregar los certificados hasta que no termine el acto formalmente e igualmente no vamos a empezar el acto hasta que no termine formalmente este otro académico y por eso como veo la gente moviéndose ya mucho vamos a hacer la clausura así muy coloquial muy rápida ¿verdad? cinco minutitos y nada más el señor ministro de trabajo está en Guanacaste me llamó para decirme que no podía estar por lo tanto vamos a hacerlo muy rápido yo quería nada más clausurar diciendo lo siguiente este equipo de trabajo que ustedes han visto aquí subir varias veces durante más o menos cuatro meses hemos estado trabajando todos los martes constantemente para montar esta actividad hemos buscado los temas más álgidos que les llegue a la gente hemos traído a los mejores profesionales como han visto todos a título gratuito nacionales y extranjeros un uruguayo un panameño de altísimo nivel los dos hemos traído a los mejores juristas laboralistas de este país como don Fernando y don Alexander que nos acompañan hoy hemos traído a un jurista de enorme nivel como el doctor Alex Solís que nos acompaña también el día de hoy como Ricardo Carlos Ricardo y en fin toda la gente que nos ha acompañado ha sido del más alto nivel y lo hemos hecho con enorme cariño por todos ustedes por las ciencias sociales en materia laboral que tanto queremos que tanto adoramos toda la gente que ha pasado por acá lo ha hecho a título a honore gratuito agradecerle a la gente que nos ve por televisión en las diferentes sedes y además en Onda Unet agradecerle a la gente que nos va a ver en pocos en la próxima semana por Youtube que se están subiendo todas las conferencias en Youtube recordarles que vamos a entregar el certificado de una vez con la llave de malla para que puedan tomarlo de la página del colegio de abogados todas las conferencias que quedaron debidamente grabadas pero sobre todo siendo como lo hago todos los años siendo que este es un un seminario y un congreso del derecho al trabajo no podía yo cerrar esto sin agradecer a la gente que realmente está detrás de bambalinas a la gente que trabaja realmente por el congreso igual como en todo acto de la vida detrás de un equipo de fútbol hay una directiva que trabaja y sin verla hay preparados físicos masajistas etcétera igual en el teatro en el cine detrás hay bambalinas que hay mucha gente trabajando en la televisión y siento en todas las cosas de la vida en todos los actos de la vida en este hay un grupo de trabajo que nos ha ayudado enormemente especialmente quiero agradecer a Diana Calderón que es nuestra secretaria que es la que ha estado encima de todo a Gabriela Moraga a José Hernández que está aquí arriba en el manejo de toda la parte técnica a Arturo Pacheco también en la parte técnica de parte de la UNED y a todo el personal de mantenimiento esa gente que ve todos los detalles que ustedes no saben que les cuento muy rápidamente tenemos que tener una persona constantemente en los baños limpiando baños cambiando papeles botando papeles esos detalles que no se ven que sin eso sería imposible hacerlo en esos detalles no nos fijamos a esos grandes trabajadores de esa institución a todos los trabajadores del país representados en estas cinco personas que he mencionado más el personal de mantenimiento yo quiero cerrar este capítulo diciéndole muchas gracias y pidiendo un aplauso para ellos gracias Arianna muy amable y en virtud de que el ministro de trabajo no nos pudo acompañar pero si nos acompaña hoy un ex ministro tres veces ex ministro de trabajo y una vez ex ministro de trabajo de agricultura perdón desde la vieja data de don Pepe Figueres hasta la fecha don Francisco usted siempre que nos hace el favor y el honor de estar aquí con dos minutitos de sus palabras nos vamos todos muy satisfechos por favor un aplauso de don Francisco tengo 75 años y desde los 20 años estoy cerca del mundo del trabajo soy abogado he sido tres veces ministro de trabajo cuando ninguno de ustedes había nacido de don Pepe Figueres en el 70 del presidente Udover siete años seguidos y recientemente con el doctor Arias debo decirles que en estos 50 años he trabajado en algo que agregaría lo que se ha dicho de las universidades todo muy atinado y es que teoría y práctica tienen que andar de la mano teoría y práctica la teoría alumbra inspira orienta y la práctica nos demuestra si vamos por buen camino o no y muchas veces en el ejercicio de abogado lo sabemos que se aprende más en la práctica echando a perder que en las lecciones las pobres víctimas de nuestros errores que nos pagan siempre de manera que hay que mantener ese equilibrio otro aspecto importante es la imaginación la creatividad no ser recitones no ser eruditos porque sabemos muchas bibliografías para asistir a los congresos muy mundiales crear pensar el derecho del trabajo no ha muerto como lo dijo un autor hace una década a raíz de la globalización y el derecho del trabajo y seguridad social que es el término que a mí me complace y lo hemos trabajado en la universidad nacional en el instituto de estudios del trabajo por 40 años derecho del trabajo y seguridad social no muere el derecho del trabajo por más cambios tecnológicos y la informática porque no muere mientras existe el ser humano y es que es el valor ético del trabajo humano que debe prevalecer sobre el mercado sobre el capital sobre la tecnología el trabajo humano viví la década 60-70 de la gran confrontación de sistemas comunistas capitalistas la guerra fría no resolvieron el problema del trabajo ni el capitalismo ni el comunismo hoy vivimos los embates del neoliberalismo la prepotencia casi sagrada del mercado de la empresa de lo privado tampoco han resuelto el trabajo tal vez asistimos a una de las épocas de mayor precariedad del trabajo el trabajo está relacionado con la concentración de la riqueza el trabajo es conocimiento y hoy en Costa Rica para mí este es el problema número uno cada quien tiene su problema número uno es que oigan que dato más catastrófico si esto aquí no tiene un tema de trabajo entonces que tiene el 20% de la población de Costa Rica posee el 80% de la riqueza un reto muy bonito después de a partir de ahí podemos hablar de exclusión de desigualdad de violencia de narcotráfico el trabajo no ha muerto porque el ser humano no ha muerto ni morirá sigamos soñando muchas gracias muchas gracias les invito a pasar afuera cerca aquí el mural están por orden alfabético las entregas los certificados e inmediatamente pasan al salón de fundadores donde está la fiesta como dijo aquí